Como de rayo, te decimos por qué cada 8 de mayo celebramos el Día Mundial de la Cruz Roja. Fue en 1863 que tras haber visto a más de 40.000 muertos y heridos en el campo de batalla entre austríacos y franceses, el suizo Henry Dunant impulsa la idea de crear sociedades con voluntarios capacitados que ayuden a enfermos y heridos. Dunant nació un 8 de mayo. Es por eso que se eligió esta fecha para conmemorar el Día de la Cruz Roja y su símbolo está asociado a la bandera suiza, país promotor de la organización. Es hasta el año de 1910 que se expide el decreto presidencial que da el reconocimiento oficial a la Cruz Roja Mexicana. Así que ya lo sabes, en una emergencia siempre va a haber alguien en el 065 dispuesto a ayudarte. ¡Gracias!